Pues hablamos ahora un poquito del sistema inmune y luego hacemos las correlaciones de crostolica. Pues la función del sistema inmunitario es reconocer y defender al huésped contra patógenos, bacterias, virus y hongos, y sustancias o células que parezcan extrañas o externas y dañinas al sistema, al cuerpo. Este sistema está formado por órganos inmunitarios, por ejemplo, la médula ósea, el bazo, ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, el ciego, el apéndice, el timo. También por células inmunitarias, linfocitos, fagocitos, fagocitos mononucleares, neutrofilos, vasófilos, eosinófilos, mastocitos, plaquetas. Y también por sustancias activas inmunitarias, como por ejemplo anticuerpos, lisocimas, inmunoglobulina, interferón, interleucina, factores de necrosis, factor de necrosis tumoral y otras citoquinas. Se divide en inmunidad innata, que es la no específica, e inmunidad adaptativa, que es la específica. De las cuales, de estas dos, la inmunidad adaptativa se divide aún más en inmunidad humoral e inmunidad celular. Curiosamente, además de las células inmunitarias, algunas otras células, por ejemplo, las células estromales, fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos, neuromas, células de Schwann, pueden exhibir funciones inmunes significativas, importantes. Por ejemplo, mediante la secreción de citoquinas, quimiocinas, factores de crecimiento, la promoción de la inflamación, la presentación de antígenos, la inmunosupresión y los efectos antimicrobianos, bajo obviamente ciertas condiciones como infección, como inflamación. Habitualmente, el sistema nervioso central influye en el sistema inmunitario de manera general al regular la concentración sistémica de sustancias humorales, como el cortisol, la epinefrina. El estado psicosocial, por ejemplo, de una persona puede tener un impacto directo en su sistema inmunológico. Llamamos esto de vía top-down. Los estímulos como comer en exceso, el sueño, el estrés e incluso el condicionamiento operante, en el que un estímulo positivo o negativo se combina con un resultado conductual particular, pueden influir significativamente en la respuesta inmune, modulado ahí por mecanismos top-down, el estrés crónico, por ejemplo. Comer en exceso es otro ejemplo. O la obesidad, también podría ser, pueden conducir a una inmunidad reducida, ya que la acumulación excesiva de grasa y los procesos metabólicos alterados asociados con la obesidad pueden afectar negativamente a la función del sistema inmunológico. El sueño adecuado puede aumentar la inmunidad, ya que permite que el sistema inmunológico funcione de manera óptima al promover la producción de células inmunes y la liberación de citocinas que ayudan a defender el cuerpo contra infecciones y enfermedad. En nuestras formaciones, una de las prioridades número uno es la regulación del sueño, justo para este correcto tratamiento de la regulación del sistema inmune. El estrés, por ejemplo, puede debilitar potencialmente la inmunidad innata, puede debilitar potencialmente la inmunidad adaptativa, a infecciones como hemos tenido hace poco, como seguimos teniendo, como infecciones como el COVID-19, ya que el estrés crónico suprime las respuestas del sistema inmune. Otra vía top-down, una vía top-down que está modulada por una respuesta sin pato vagal, el estrés crónico. Y esto hace con que las personas sean más susceptibles a las infecciones. Además, podríamos sumar que la respuesta inmune puede tener efectos sorprendentes en las actividades cerebrales, incluida la temperatura corporal, el control de la temperatura corporal, el sueño y el comportamiento de alimentación, por ejemplo, cuando detecta lesiones, daño o infección o inflamación. Ya se conoce el sickness behavior, el comportamiento del enfermo. Por ejemplo, la conocida sensación de somnolencia y la falta de apetito asociada con una fiebre, que es en parte el resultado de los mediadores proinflamatorios, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y prostaglandinas, que van a actuar sobre regulaciones de la red autonómica central sobre funciones hipotalámicas. El sistema nervioso periférico se comunica específicamente con el sistema inmunitario de acuerdo con las interacciones, condiciones locales. Por ejemplo, los principales órganos inmunes, la médula ósea, el timo, el bazo y los ganglios linfáticos, se suministran con una inervación eferente autónoma, principalmente simpática. El sistema simpático inerva al sistema inmune. Incluso una inervación sensorial aferente. Y por lo tanto, neurotransmisores clásicos como catecolaminas, como acetilcolinas, como peptídicos, probablemente están involucrados en este tipo de modulación neuroinmune, que va a influir no solamente en la respuesta inmune de nuestros pacientes, sino también en la regulación simpatovagal, en la regulación del eje de estrés, en la regulación de funciones corporales imprescindibles como el sueño y la función gastrointestinal, incluso en la percepción que tienen nuestros pacientes del dolor. La percepción de cómo les afecta, la intensidad con la cual les afecta, e incluso les altera la capacidad de tener resiliencia a estos estímulos para más o para menos. Ahora seguiremos mirando a los órganos linfoides primarios. ¡Gracias!